Este es el kilómetro cero del río Tajo. Sí, sí, este es el kilómetro cero, estaríamos en el nacimiento del río Tajo. Aquí tenemos el mojón que se puso en 1877 y a ambos lados de lo que es el mojón tenemos los arroyos de los cuales se nutre el nacimiento del Tajo. Fuente García y el arroyo de Navaseca. Estamos aquí, esto sería Villar del Cobo y Frías del Barracín. Claro, y el nacimiento del Tajo teórico está en medio. Es muy goloso tener dentro de tu término municipal el nacimiento del río Tajo. Entonces pues hay algunas otras localidades como por ejemplo Villar del Cobo que también reivindica que hay una fuente izquierdo como origen del nacimiento del río Tajo. Pero lo importante pues eso, que nacen los montes universales y que está dentro de la provincia de Teruel en la Sierra del Barracín. Claro, estamos en una zona en la que los manantiales abundan. Sí, abundan. Nosotros tenemos localizados pues alrededor de 1200 puntos de agua en la comarca de la Sierra del Barracín. Algunos de ellos son muy espectaculares como por ejemplo lo que podemos ver en el Vallecillo o en Calomarde. Sí, y además atrae un montón de gente. Lo que son las fuentes en esta comarca, fuentes, pozos de agua o cualquier punto, han tenido una relación muy estrecha con la ganadería, el pastoreo de la oveja merina que por su calidad de las lanas lo que se portaba toda aquella zona de Flandes para hacer tejidos, etc. Claro, había que mantener las fuentes limpias y en condiciones para que bebiera ese ganado. Efectivamente. Parece mentira que una cosa tan pequeñita haga después mil kilómetros y que llegue convertido en el río más largo de España. Es lo que tenemos, el principal río de la península ibérica. Aquí tenemos al padre Tajo con la corona del símbolo de la nieve. El río Tajo se nutre principalmente de las copiosas nevadas que aparecen en él. Luego, lo que serían las barbas, serían esos pequeños afluentes, esos pequeños arroyos. Y luego, por otro lado, tenemos la espada, Tagus, que es en romano, el nombre de Tajo, que es la fuerza para moldear el territorio. También tendríamos aquí las tres provincias que ven nacer al Tajo el caballero, simbolizando Guadalajara, el cáliz con la estrella que correspondería a Cuenca y, por último, la provincia de Teruel vendría representada con su toro y su estrella. Buenos días, caballero. ¿A coger agua? Yo voy, sí. Al tuyo. ¿De dónde vienen ustedes? De Valencia. ¿Y vienen a coger agua? Hombre, no venimos más que 50 años. ¿Les gusta? Y me gusta. Había un caso curioso y es que, bueno, curioso. Yo he tenido mucho cólico de riñón. ¿Sí? Mucho cólico de riñón durante, desde que tenía 24, 25 años. Bueno, me han puesto tres veces a la bañera, ¿eh? Y hace unos diez años, un día me dijo, dice, Dios, ¿qué te pasa? Dice, que no veo yo muchas piedras. ¿Vale? Pues ahora hemos dejado hacerla. Dice, ¿tú qué has hecho apagua? ¿Qué has tomado tú, aparte de... Yo nada. Dice, si tienes un poco normal, un poco normal, es que todos los años voy a bronchales y lo hago allí durante las casas. Dice, ¿no te la dejes? Dice, porque ahí está la clave. Tengo un pizón de manchales. Y venimos aquí todos los años, venimos. Y yo cojo 18 o 20 garrafas, me las llevo a casa y vemos agua de esa. Venga aquí, me hago dos o tres bajos, a garrafita y a casa. Ya he tropezado con dos o tres personas que nos ha pasado lo mismo a casa. ¿Ahora para allá andando a casa? Bueno, a casa no. Ahora la mujer está ahí, queremos seguir los amigos y para seguir. Y ahora se quedan aquí, yo cojo la garbuta de allá, voy hasta... Hay veces que voy a estar recta, hay veces hasta que me canto. Muy bien, pues hala. Hala, como pasís bien, eh. Hasta luego. Hasta luego, bye. ¿Son muy habituales casos como el de este señor que vienen a por agua a esta fuente, a la Fuente del Canto? Bueno, pues fama sí que tienen nuestras fuentes, la verdad. Se trata de agua, no trata esta, por ejemplo, de la Fuente del Canto, que es una fuente pues representativa de la comunidad de Albarracín. Siempre puede haber algún bichito que, bueno, pues al no ser agua que se ha tratado de forma para... No está clorada. No está clorada, entonces, pues bueno, nos puede dar algún problema. Pero bueno, la fama de nuestras fuentes pues está manifiesta en el testimonio que habéis tenido ahora mismo. ¿A la gente le da igual? Le da igual, le da igual, sí. ¿A la fresca, no? Agarilla. Ay, qué bien, por Dios. Este agua no llega a los hogares. No, 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 este agua se queda aquí. La gente viene por la fuente, pero se quedan por el pinar y ya pues pasan el día, un rato. Sí, es una zona de esparcimiento cada una de las fuentes. Esta de aquí es muy conocida pues en todo Aragón. Estamos muy cerquita de Orihuela del Tremedal y esto que tenemos aquí precisamente es eso, un tremedal, a lo que debe su nombre. Sí, un tremedal pues es una zona fanganosa. Podemos encontrar una clase de atrapamoscas. Plantas carnívoras. Necesitan los nutrientes de fuera porque estos suelos la verdad es que son muy pobres, muy pobres. Claro, porque del suelo no pueden comer. No, no hay absolutamente nada. En esta zona hay muchos y de ahí precisamente el nombre del pueblo. Sí, 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 de ahí vendría pues el nombre, tremedal, incluso Orihuela y nombres de personas que también se llaman tremedal. Y puestos a tener, tenéis hasta ríos de piedra. Sí, cuando se produce el frío intenso, el agua que queda entre las grietas se congela. Entonces lo que hace es ir haciendo en forma de cuña, el ir resquebrajando la roca. Y así sucesivamente, en varios procesos, lo que hace es, pues en cierta medida, descomponer en estas piedras, pues bloques, en este caso sería del macizo del tremedal. Aquí podría haber perfectamente un pico. Sí, sí, sí. Bueno, alcanzar los dos kilómetros perfectamente. Se consideran de los más grandes del mundo. El agua de esta zona es tan apreciada que se ha convertido en el agua de cabecera de una popular marca de japoncados. Sí, pues bueno, desde hace ya unos años tenemos la embotelladora de aquí de Bronchales. ¿El agua fija población? En este caso sí, tenemos una embotelladora que da trabajo a gente del pueblo y gente que ha asentado también su vida en nuestra localidad. Hola, José Manuel. Hola. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien. ¿Por qué llaman a esta fuente la fuente del hierro? Porque es agua de hierro, un hierro que viene de todas estas rocas cuartíticas que se van enfrentando hasta esta fuente y la otra que tenemos al lado. ¿Pero tanto sabe a hierro? Muchísimo, hierro puro. Es muy sana además. Me estás dando ya miedo. Ojo, ya me he manchado de hierro, no digo más. Hierro puro. Claro, es de muchísimo. Pero muy sana, o bueno, se ha tenido la idea de que era muy sana para determinadas enfermedades, sobre todo por la falta de hierro, de los glóbulos rojos. Y ahí está uno de los orígenes del turismo en Branchales. ¿Sí? Es venir a tomar el agua del hierro y purificarse los pulmones con el aire y con la altitud de la sierra. Y los médicos de cabecera que atendían a los niños, pues recomendaban el agua esta, sobre todo para las mujeres, las mujeres jóvenes. Pero claro, realmente oxida todo el curso, es muchísimo. Por la cantidad alta de hierro que posee. Ahora viene mucha gente a beber de este agua. Sí, pues la verdad es que hay un peregrinaje de gente, porque bueno, pues mucha de la gente todavía la considera como un agua medicinal, porque es un contenido en hierro, y porque bueno, pues abre el apetito para comer y así. Es cosa que a los niños, pues en época de verano sabemos que la pierden. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.